Che, 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 che. Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Con tu ingencia. Hola. Ya nos regruparemos luego. Dígales que prosigan. Roach, sígame y no se ponga a la vista. Contacto. Patrulla enemiga a 30 metros de frente. Cinco hombres. Fusiles automáticos. Granadas. Un perro indeseable. Perros. Odio los perros. Es que sí. Estos perros rusos son como gatitas comparados con los de Pripyat. Me alegro de que haya vuelto. Paciencia. No hagas estupideces. Viene un convoy. Desafarezca. Que pasen. Simplemente di que no te fias y ya está. Eso es lo que hago yo siempre. Que no quiero... Dos de ellos han parado a fumar. Ocúpese de uno y yo del otro. Bien. Vale. Estoy listo. Nos los cargaremos a la vez. Encárguese del perro y del dueño de la izquierda. Te he medido sopa, tío. Fueguloso. Super bonito, tío. Super bonito. Soap, estábamos equivocados. Los rusos tienen sammóviles. Recibido. ¿Tenemos algún transporte? Estoy en ello. Corto. ¿Qué metas? ¡Vamos, vamos! Más despacio. Sus vehículos no pueden llegar aquí. Pero sí, sus perros. Que pasen. Parece que nos andan buscando. Opa, clavarse eso, me cago en la puta No me gustan los perros Una patrulla de tres de frente Fulmínelo si quiere, usted elige Muy bien Mejor cargárselos Patrulla a las doce, son muchos Use un arma con silenciador, tendremos que eliminarlos a la vez A por los dos de la derecha Bien hecho Otra patrulla de perros O los mata o pasa de largo Usted elige No, si son perros, los dejo ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale ¿Ves? Es que eso es gloria, tío Escúchame ¿Qué han pasado? Se toma su tiempo, eh Ah, por fin Mi plan es Tarde por pul Buen plan Escúchame Escúchame Tardáis demasiado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ves? Ijejejejeje No 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 Paco mío Otra patrulla de perros Otra patrulla de perros No los mata o pasa de largo Usted elige Pues yo elijo irme al baño Ahora vuelvo ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. ¿Ves? Ahora no se han bugueado. Ahora sí han tirado. ¿Qué tal se me ha bugueado, tío? No lo sé. No lo sabemos nadie. Está dentro de casa, eso sí que lo sabemos, pero no lo sabemos a dónde. Es un puto estratega el ratón. El ratatouille. ¿Rais? Que ya se han pirado, ¿eh? ¿Rais? Hola. No me jodas. Hola. Es que eso no se mueven, tío. Me cago en... ¡Dios! Es que... Pues como esté bugueada... ¡Ojo! Algo como... Con el mafia. Quiero pasar de largo, ¿vale? Le voy a dar un minuto. Hasta I-12 le voy a dar. Le voy a dar. Hasta donde tengo y... Chorri y no chorri, ¿sabes? No, no me va a pasar como con el mafia. Que gaste dos días enteros para... Para nada, al final. Porque reiniciaba desde el anterior. No, hacía no sé qué. No, hacía no sé qué. No, hacía no sé qué. No. No, no, hacía no sé qué tal cual y para eso parece que no, sabes y a los que tranquilos se les ve, a los que tranquilos, me da mucha pena cuando tengo que terminar una serie por esto, me da muchísimo pena, aun así resubiré lo que ya tengo, al menos para que este tiempo no se pierda, pero me jode mucho, básicamente, mira, no se han movido ni un solo metro, voy a ver, a lo mejor puedo hacerlo, si tengo a tiro el perro, lo puedo hacer, mira, es que bueno, se han buggeado, pero he podido matarlos sin que me detecten por eso no se iban a mover de ahí, ya habían pasado dos minutos Soap, ¿cuál es el estado del apoyo aéreo? Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición, recibido, esta cresta es perfecta, Roach, tome el control del Drone Predator Ok, creo que no, ¿qué ha pasado? Tremenda hostia No, esto es como en el Modern Warfare Remastered, ¿vale? Costi Se buggea lo que es que los personajes no se mueven, si los personajes no se mueven, ¿vale? En este caso de esa patrulla, el comando, entre comillas, que dice, hey, muévete que ya no hay nadie, no se acciona ¿Vale? Vale Vale Recarga El segundo Predator ya casi está en posición Aprovechemos estas cosas ¿Nos han visto? ¡Al ataque! ¡Que mueran! Eso ha captado su atención Toda la base está en alerta Dese prisa Solo dispone de un par de minutos antes de que el submarino haga inmersión ¡Nos movemos! Escúchame, esto no era parte del plan Que teníamos tres tíos detrás ¡Nos movemos! ¡Chumito! ... ¡No! ¡Cocó! ¡Hola! ¡Va, va, 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 va! No veo Ya que estoy Descargo un poco No sé qué está diciendo Y creo que me gustaría saberlo, la verdad Está frío, está frío Pfff Sayonara Una po No te jodas Corre Vale Para eso era el RPG Corre, 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 corre Jeje No vayan por el chumparino Cobranme desde el puesto de la puerta oeste Retiro No vayan por el chumparino No vayan por el chumpir Hola ¡Hola! ¿Camiones? ¿Dónde? ¡Gunz! 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 ¡Un camión! ¡Que UAV! ¡Que UAV! ¡Tengo granadas para algo, tío! ¡Aquí! 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 Como hiciesen un remaster de... De... ¡W! ¡W! ¡Oder! ¡Wow! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!